Bienvenidos, esto es Smart City 2022. Aquí empieza este programa especial por 360 en la señal de Telemundo 31 desde la capital de Ecuador. Un programa que tiene la colaboración de la empresa pública y privada. Hablamos y entrevistamos a ministros, también a empresarios, pero vengan conmigo a conocer un poquito más de Smart City Ecuador 2022. Soy Javier Villasís, su anfitrión. Smart City es la tendencia mundial a donde pretendemos que cada ciudad de cada país llegue a tener esta tecnología, estos avances, estas innovaciones en cuanto a una Smart City. Así que nosotros lo que hacemos en nuestro país, como DDG Comunicaciones, es promover este tema y que el aparato gubernamental del país, las mismas alcaldías, prefecturas y gobiernos de turno, tengan la posibilidad de escuchar a representativos y gestiones que se han realizado en otros países o ciudades y puedan implementar y darse cuenta de cómo se crece. Procuramos justamente darle al empresario local la oportunidad de tener una ventana unos momentos con las autoridades y que puedan entre ellos relacionarse y decir, bueno, ok, mira, nosotros como empresa privada podemos aportar de esta forma, nosotros ayudamos de esta forma, tenemos este proyecto, tenemos esta iniciativa y que sean escuchados. Eso es lo importante que se han escuchado ante las autoridades y eso es lo que logramos como Smart City. Pues Javi, gracias por estar aquí y yo feliz de estar con toda tu comunidad. Bueno, Smart City es el presente y es el futuro. Todos hacemos una Smart City, las ciudades inteligentes. Este es el quinto congreso internacional, lo hacemos con mucho esfuerzo, con el apoyo de la empresa privada, los gobiernos autónomos, los GATS, la academia y por supuesto la participación de toda la ciudadanía. Entonces, como te digo, es un trabajo que se hace en conjunto. Este año además vamos a tener el lanzamiento del programa Smart City Academic Awards, donde vamos a premiar a los últimos años de las universidades de todo el país para que ellos participen con sus proyectos de innovación, de desarrollo, que muchas veces esos proyectos se quedan ahí, pero ahora nosotros vamos a hacer que se hagan realidad, poderlos presentar por medio del AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y que estos proyectos puedan llegar y, ¿por qué no?, que se repliquen en las ciudades o cantones pequeños del Ecuador. Conversamos también, por ejemplo, con el ministro Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Nos dio buenas noticias de una política de Estado a la hora de conversar en el tema de construcción y vivienda. Nosotros recibimos alrededor de 5.990 viviendas o en ejecución o suspendidas o por contratar, bueno, sin número de irregularidades, por decirlo menos, ¿no? Y tuvimos que poner todo eso en orden al principio, ¿no? Esto tomó bastante tiempo. También recibimos algo importante que yo creo que los ecuatorianos deben saber, y es, no recibimos ningún plan. Habían proyectos específicos en construcción, pero no había un plan nacional de hábitat y vivienda. ¿Peor un plan de Estado? No, no, jamás. Pero vámonos al principio, ¿no? Nosotros recibimos el ministerio y los 20 años anteriores, Javier, el ministerio pasó por 18 ministros de vivienda. Entonces, cuando tú... 18 ministros. 18 ministros. Un ministro por año, casi. Casi un ministro por año, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes un ministerio que normalmente tiene que crear política pública para proyectos de desarrollo que se miden mínimo en el mediano y largo plazo, y tú tienes esa variación de 18 ministros, 18 enfoques, 18 formas de pensar en 20 años, el resultado es que tú recibes ahora un déficit acumulado de 20 años, porque no se hizo una política pública ni una obra pública que resuelva realmente de esos problemas sociales de los ecuatorianos, pero además de eso, no tienes un plan. Entonces, tienes que armarlo desde cero, con una realidad un poco diferente. El déficit acumulado es muy alto, no es una excusa, es una realidad, y hay que decirlo de esa manera. Pero este es un gobierno serio, Javier, y lo que hicimos nosotros fue de inmediato, con la visión del presidente Guillermo Lazo, ese liderazgo que él tiene, y su sentido y su enfoque social sobre atender a los más necesitados, fue crear el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, que ya está en marcha, bajo este gran membrete de Creamos Vivienda. Y en el eje operativo lo fundamental es, tanto para la obra pública, como para la entrega de incentivos, como para la reparación de viviendas en emergencia, etc., en todo el país, cómo podemos nosotros hacer o ser operativamente eficientes y eficaces, transparentes sobre todo, porque, como lo dijo el presidente y lo decimos nosotros también, cuando no hay corrupción la plata alcanza. Conversamos también con otros ministros del gobierno del encuentro. Ellos hablan de un Ecuador moderno, un Ecuador sostenible, un Ecuador inteligente, con metas claras y un avance en la región sustentable. Ecuador, hace un año, justamente el 5 de junio, hace un año, el presidente de la República tomó el gran reto y le pidió a esta cartera de Estado que coordinara las acciones relacionadas a la transición ecológica. Fuimos el primer país en la región, cuarto a nivel mundial. Y para nosotros, el Ecuador, la transición ecológica conlleva tres grandes desafíos. El primero está muy relacionado a lo que hablábamos anteriormente de Smart Cities. Es replantear un modelo económico cada vez más bajo en emisiones de carbono. Esto quiere decir que si trabajamos en agricultura, es como generamos una agricultura inteligente climáticamente que no aporte a la deforestación. Lo segundo es que esta economía y este transitar sea resiliente a los efectos del cambio climático. Y el tercero, que es donde tenemos toda nuestra pasión, energía y trabajando con las distintas carteras, es cómo logramos que este desarrollo social, este desarrollo económico, especialmente en la ruralidad de nuestro país, genere una coexistencia con la conservación. Y en esta transición ecológica de esta coexistencia, hemos incrementado en un año el 5% del territorio nacional terrestre y marino ya está bajo conservación. Hemos incrementado. Entonces, esto nos pone alrededor del 20%. La tecnología lo que mueve es información y la información integra a todos. Por allí pasa, es un hilo conductor por el que pasa absolutamente todo. Es una gran integración y hacia allá es donde vamos. Y es así como las redes de información que conectan y se conectan hacia ciudades inteligentes para que muchas tecnologías funcionen de manera autónoma. Y de la misma manera es aquella en que las personas nos debemos de conectar. Y hablar de un Smart City no se puede hacer sin la seguridad. Por eso tenemos al coronel Max Campos, ex viceministro del Interior aquí en Ecuador. Usted es un conferencista internacional en la prevención del crimen. Muy importante porque dicen prevenir para no lamentar. Es necesario tener política pública específicamente en temas de aseguración basado en el ámbito de la prevención del delito y la violencia. ¿Cuál es mi rol aquí? Es darle a conocer un nuevo modelo, un nuevo paradigma de seguridad urbana. Creo que debemos entrar en estos procesos tomando en consideración que los gobiernos autónomos descentralizados también cumplen un rol fundamental en el tema de la seguridad urbana, especialmente en la prevención del delito y la violencia. Coronel, usted estuvo en el gobierno, recibió el desafío de la criminalidad, digámoslo así. ¿Esto es real? ¿Esto es un problema de ciudades? ¿Es un problema de país? ¿Es un problema de narcotráfico? ¿Son redes aisladas? ¿Qué está pasando a nivel de país? Es un problema que de alguna u otra manera tiene que ver por muchas causalidades, por supuesto, y que se integra y se concentra específicamente en ciudades. Ciudades que de alguna u otra manera, no digo enteramente la ciudad, sino en sitios específicos, sectores críticos que no fueron en su momento dado atendidos adecuadamente con los servicios que requiere una población que es vulnerable. Y la consecuencia de problemas de esta naturaleza genera un efecto que es el problema de la delincuencia y la criminalidad de esta naturaleza que generamos también, o que se está dando, que es la violencia criminal. Básicamente el reto del país, como en muchos países, es trabajar desde lo local, es trabajar atendiendo en aquellos lugares donde hay situaciones críticas e interviniendo integralmente. Y cuando yo digo intervenir integralmente, significa desde la visión social, desde una prevención situacional orientada al entorno, donde los gobiernos autónomos descentralizados comprendan y sepan que también tienen un rol orientado al espacio público, cuando tienen un rol específico de trabajar con la sociedad, la comunidad y la participación ciudadana. Entonces, básicamente, si entiende el gobierno local o la autoridad que tiene un rol, desde esta perspectiva, creemos y estamos seguros de que la seguridad debe verse en tres cosas fundamentales o ámbitos que decimos nosotros, la prevención, la disuasión y el control y la respuesta del Estado para esta situación. Y creo que hay que priorizar, como dicen Naciones Unidas, en el tema de la prevención. Ciudades Inteligentes tiene algunos ejes que son importantes impulsarlos. El uno es una economía inteligente. No puede haber ciudades inteligentes si la gente no mejora sus condiciones, más todavía pospandemia. Entonces, ¿cómo manejar una economía? ¿Cómo activar para que las ciudades se vinculen a toda la tecnología y puedan mejorar su economía? Es uno de los retos. Sí, pero partimos desde dentro de casa. Instituciones, municipios eminentemente inteligentes, donde los servicios, donde el acceso de la ciudadanía ya no sea presencial. Es quizás el mayor reporte que tenemos a través de software, desde la Asociación de Municipalidades, hacia cada uno de los municipios. Estamos permanentemente acompañando en la implementación, asistencia técnica, en el apoyo permanente a los municipios para que puedan implementar sistemas virtuales, sistemas de software, y que se mejore así la atención a los clientes. Entonces, por ahí está el primer paso, ¿no es cierto? Hacer instituciones eminentemente tecnificadas, que permitan la transparencia, que permitan el acceso directo a la información desde los usuarios. Combinado esto con una economía inteligente, pero también, yo diría, al menos dos ejes más, que para nosotros son importantes en las ciudades. Manejarlos desde la visión de ciudades inteligentes. El uno, el manejo de los desechos sólidos. Toda la cuestión de sostenibilidad, que tiene que estar combinada, con la transversalizada, por el tema de manejo de sistemas, reciclar, separar la basura, reutilizar en los municipios, pero combinado con alta tecnología. Por otro lado, es importante los sistemas de transporte. Los servicios, la conectividad, no puede estar desvinculada de la tecnología. Entonces, en ese afán de convertir a ciudad, a Porto Viejo, una ciudad inteligente, tenemos una estrategia en la que comenzamos desde la conectividad, trabajamos muy fuerte en el talento humano, y esto va a brindar los servicios hacia la ciudadanía. Hace poco estaba conversando con alguien antes de venir, decía, bueno, me cuentan que en Porto Viejo ha habido grandes cambios, y en efecto, eso es parte de una planificación bastante estructurada, y en Ciudad Inteligente no se queda atrás. Dentro de la planificación que tenemos de Ciudad Inteligente, va muy de la mano de un proceso tecnológico, pero tenemos claro que la tecnología es del medio, entonces está dentro de un área de innovación, que es una transversalidad a todo el funcionamiento del municipio de Porto Viejo, y esto va a permitir que poco a poco vaya mejorando la madurez. Hicimos el BID, hizo unos estudios que permitió entender qué necesitaba la ciudad, y lo primero que estamos haciendo es mitigar el tema de conectividad a través de una propia red de Internet de las Cosas para la ciudad. Entonces vamos a poner una red de Lora One, está ya el convenio listo, y esto va a permitir una serie de diferentes servicios que va a permitir también apuntar estos objetivos macro de solvencia como institución. También es importante, por ejemplo, comentar que para Porto Viejo el 95% de los servicios municipales que se hacían por ventanillas se hacen de manera digital. Esto permite que haya mucha más eficiencia desde la recaudación para las personas, permite que ellos puedan de manera mucho más sistematizada, eficiente y eficaz hacer las actividades que antes se tardaban o como estábamos acostumbrados muchos días, ahora solamente se demoran un día, y eso se ve claramente en los datos estadísticos, y luego apostamos muy fuerte por el talento humano. Una cosa súper importante que es entender la dinámica de Porto Viejo. Porto Viejo tiene un 15% de área rural, pero casi el 85% de la concentración de la población está en la zona urbana. Entonces también se apuesta por estos centros de formación en el área rural, y este mes vamos a inaugurar dos centros de innovación y tecnología en las zonas rurales, precisamente para dar la misma calidad de oportunidades en todas las áreas de la zona de Porto Viejo. Un Smart City no puede estar sin la colaboración de la empresa privada. Varios de sus exponentes conversaron también con nuestra cámara y nos dijeron las ideas, los planes y los proyectos para un Ecuador inteligente. Damos la bienvenida también a Smart City, Alex Tapia de Cisco, un conferencista aquí en Smart City Ecuador. ¿Qué le dice Cisco al país en una conferencia como esta de Smart City? Bueno, le venimos a decir que adicional a la gente, a los procesos, la tecnología es un pilar importante, fundamental para ir llevando a una ciudad hacia el concepto de ciudad inteligente, desde la infraestructura que se necesita, conectar sensores, y también cómo automatizar y principalmente segurizar justamente ese tipo de soluciones que vamos a dar. Nosotros como Cisco el día de hoy vamos a dedicar la charla a la importancia de la ciberseguridad, a cómo las empresas tienen que ser más resilientes, más dadas de las inversiones que se venga haciendo para ofrecer mejores servicios ciudadanos, cómo una correcta estrategia de ciberseguridad es fundamental para que esas estrategias o esas inversiones iniciales funcionen. Bueno, nosotros vivimos actualmente una realidad que lamentablemente para nuestra región, para nuestras ciudades, es una constante, una permanente. En el tema de seguridad física, justamente la inseguridad aquí en nuestro país, en nuestras ciudades, ha crecido muchísimo. Tenemos el problema de que nosotros en un transporte público siempre podemos ser víctimas, o la mayoría de gente, o casi todos hemos sido víctimas de algún robo, algún asalto. En el tema de la seguridad física, como no existe videovigilancia, como no existen soluciones en las cuales nosotros podamos tener una tranquilidad de que las cámaras me están ayudando, de que la analítica me está ayudando, nosotros tenemos un problema bastante latente y grave en nuestras ciudades. Otro de los puntos en los cuales nosotros estamos trabajando fuertemente, creo que es en el tema de la ciberseguridad. ¿Qué pasa también si yo me conecto a una red abierta, a una red pública abierta y esta red ya fue hackeada, o esta red me pidió información que prácticamente es vulnerable? Entonces, también nosotros estamos trabajando sobre esos procesos en nuestras ciudades. En la actualidad nosotros vivimos una inseguridad tal que no existen sistemas de conexión entre las instituciones públicas, como el ECU-911, la seguridad de la policía, los entes de control, y lo que pasa en las instituciones privadas. Entro a un edificio, me paseo, estoy como que nada, y cuando he sido una persona que es de las más buscadas, entro al aeropuerto y paso como que nada. Entonces, tampoco no existen controles. ¿Por qué? Porque no existe una cohesión entre la información que está disponible, plegándose en las nubes públicas de los entes de control o de gobierno, y las nubes privadas de las instituciones, los edificios, los aeropuertos, que estamos manejando actualmente. ¿Qué pasa también si yo me conecto a la policía? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, las computadoras que saben jugar ajedrez. Ya hoy en día, ningún maestro, el mejor de los maestros de ajedrez, puede con una computadora, y es por la capacidad de aprendizaje que tiene. Si hablamos de Smart City, hablamos de todo lo que querramos hablar de Smart, todo es Smart, pero al final tenemos que aterrizar eso a cosas concretas, que son las expectativas que la gente tiene. Y ahí entramos en el tema de movilidad, seguridad, emprendimiento, sistemas educativos, sistemas de salud y millones de cosas. Estoy muy contento y feliz de estar aquí en Smart City acompañándoles. Somos uno de los auspiciantes importantes porque nos parece importante estar dentro de lo que está cambiando en las ciudades. Dentro de, tengo la fortuna de estar manejando la empresa como cabeza, pero somos una empresa integradora. Una empresa integradora en varios países, estamos en Panamá, estamos en Ecuador, estamos en Colombia, y dentro de esta integración tenemos diferentes líneas. Una de ellas es la parte de tecnología. La parte de tecnología, somos expertos en centros de control de seguridad. Hemos instalado más de 120 centros de control de seguridad para integración de información completa. Dentro de esto hemos hecho en Colombia el Transmilenio, hemos hecho el Metro de Medellín, Canal de Panamá, aquí hemos trabajado con el Servicio de Rentas Internas. Entonces, digamos que hacemos todo lo que es integración en tiempo real de información. Por eso es importante estar aquí, en esta feria, porque obviamente vamos a encontrar cómo podemos hacer que la ciudad, con diferentes articuladores, puedan unirse dentro de ello. Otra de las líneas del producto que tenemos dentro del portafolio nuestro es, nos metimos como inversión de grupo, es una compañía de mobiliario urbano, de concreto. Esto es algo increíble, creo que somos los únicos por ahora en este proyecto a nivel internacional. Tenemos diseños exclusivos, se han ganado premios a nivel internacional de diseño. Estamos ya en intervenciones de más de 96 ciudades a nivel internacional, el Malecón de Barranquilla, la Regeneración Urbana de Medellín, tenemos en Bogotá, en la zona T, en la zona G, los mobiliarios urbanos, porque también entendemos, y aquí en Quito, que debe cambiar la ciudad. Si le da un buen vivir, si la ciudad es para vivirla, si podemos darle al transeúnte y entendemos cómo articula los polos de desarrollo, también las ciudades, pues encontramos que hay menos violencia, que la gente quiere su ciudad, que la gente empiece a cuidar su ciudad. Diversos Digital es una compañía que somos realmente promotores de proyectos digitales en el metaverso con tecnología blockchain. Y realmente venimos a contarle realmente al pueblo ecuatoriano y a toda la gente que está aquí en este Smart City, realmente de la tecnología del blockchain. Cuéntenos un poquito, ¿qué sería el blockchain? Básicamente la tecnología blockchain es una tecnología que está descentralizando los sistemas de lo que es, todo lo que es comunicación, todo lo que es informática, seguridad. Realmente la blockchain es una nueva tecnología, una nueva forma de almacenar información que es completamente segura, es manejada globalmente, entonces no existe un sistema centralizado de un gobierno o de una entidad pública que maneje, entonces es completamente descentralizado, tiene acceso a todo el mundo y más que nada su evolución nos ha llevado a las NFTs, que son muy conocidas ahora, se ha escuchado muchísimo, los Non-Fungible Tokens, y esto nos da la potestad ahora de que ya podamos tener una NFT como una cédula de identidad, que nos permita a nosotros más que nada tener una trazabilidad en lo que es informática, en lo que es desde niño hasta un adulto, para que todos tus certificados, todo lo que sea información de ti, sea posesión tuya bajo un SBT, que ahora son las nuevas NFT, que es la evolución. Los jóvenes tienen un rol esencial, porque ellos son los que tienen la capacidad de cambiar los modelos de gestión, ya venimos años con unos modelos que demostraron que no funcionan, que nos sirven, que hemos hecho un impacto negativo al medio ambiente y a las ciudades, y que no hemos logrado el desarrollo que buscamos, y son los jóvenes con esas ideas innovadoras, con mentes brillantes, con las investigaciones que hacen, los que nos pueden marcar esta hoja de ruta y además incidir y hacernos que realmente cambiemos nuestros modelos de gestión hacia donde tenemos que ir, que son ciudades inteligentes, pero también sostenibles, insisto en esto, porque creo que eso es lo que nos va a permitir el ser conscientes de que lo que estamos haciendo hoy afecta en las futuras generaciones y en lo que estamos viviendo también. Mira, tuvimos la oportunidad ya de estar aquí en Quito, incluso parte de lo que vamos a poder hablar hoy es un planteamiento que se hizo en el marco de un concurso internacional que generó Quito hace dos años antes de la pandemia, y ahorita vamos a poder ver básicamente cómo es ese planteamiento, un poco siguiendo lineamientos del BID, en ese marco de encontrar unas ciudades más resilientes, más sostenibles, que tengan ese soporte, que nos permitan convertirnos realmente en unas ciudades inteligentes. Bueno, el turismo tiene que ser un canal, más que una actividad económica, yo siempre digo el turismo, tiene que conectar las cosas, entonces te conecta vía tecnología, por ejemplo, con cultura, con indicaciones de cómo llegar a un sitio, a otro sitio, con facilidades, en el caso de alojamiento, y luego viene todo un tema asociado a interpretación, que es la base de lo que hacen nuestros guías, tanto acá en Land, como decimos, o los tours continentales, o también como lo hacemos en Galápagos, en donde a través de la interpretación que hacen los guías, se llega a entender qué tan inteligente es un destino, y es la calidad de interpretación que hace ver que, sí, estamos a la par de cualquier ciudad de otro sitio, y madura en lo que es turismo. Bueno, nuestro club tiene 72 años de vida institucional, somos una corporación sin fines de lucro, que nos dedicamos exclusivamente a la educación para choferes no profesionales. Estamos casi en todo el país, inclusive con las Islas de Galápagos, donde hemos sido los impulsores de un manejo sostenible para, a través de la enseñanza, utilizar carros eléctricos. Entonces estamos impulsando la electromovilidad. Pero no puede haber un Smart City sin la academia. Lo interesante es que Smart City 2022 en Quito tuvo a una universidad completamente virtual desde España que atiende a más de 90 países y otra local aquí en Quito. Nosotros somos una universidad que yo creo que ha sido muy disruptiva en el panorama académico, porque estamos muy acostumbrados a que la educación tiene que ser súper formal dentro de un aula, pero existen otras formas de crear ciudades, existe otra forma de concebir la academia. Y nosotros hace ya más de 10 años entendimos que había un público objetivo al que no estábamos llegando, que eran profesionales como nosotros, que necesitan reciclarse profesionalmente y que de alguna manera también necesitan tener cierta información. Entonces se creó una metodología completamente online para que la universidad llegara a los hogares. Hasta ahora estamos acostumbrados a que el estudiante llegara al aula, pero nosotros vimos la oportunidad de llegar a este público de entre 25 y 45 años que también necesita estudiar, que también necesita datos y que son los que están pensando en crear estas ciudades que necesita el país. Bueno, el rol de la academia en una Smart City es, considero yo principalmente, es de la investigación, porque los proyectos de investigación permiten generar nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos permiten cambiar a su vez la cultura y el pensamiento de las nuevas personas, de las nuevas generaciones, que van a replicar y aplicar ese conocimiento en nuevos proyectos, ciudades eficientes y en definitiva más inteligentes. Me decías también de que hay una diferencia, ¿verdad? Hay muchas opciones en la academia, pero Universidad de Hemisferios tiene un enfoque humanista. ¿Por qué? Porque se concentra muchísimo no solo en la formación del profesional, de conocimientos técnicos y académicos, sino además en su formación como persona, sus valores y sus virtudes. Y eso creo yo, considero, consideramos firmemente en Universidad de Hemisferios que eso es lo que nos diferencia y nos destaca. Formar personas. Lo primero que tenemos que pensar es en tecnologías sociales y cuando pensamos en tecnologías sociales, la más grande tecnología que existe es el ser humano, es la persona. 37 trillones de células tenemos en el cuerpo. 37 trillones. 86 billones de neuronas, que ocupemos todas es otra cosa, pero tenemos 86 billones de neuronas. Bueno, y así llega a su fin Smart City 2022 en Quito, Ecuador. Un encuentro donde aprendimos la dinámica de la empresa pública, la empresa privada. Ministros del gobierno del presidente Guillermo Lazo, hablando de conectividad, aquí se dieron cita en Smart City Ecuador. También la empresa privada, gran aliado de este Smart City. Yo soy Javier Villasici, será hasta la próxima. Aquí desde Quito, Ecuador, esto fue Smart City 2022.